Hola, soy Carmen Adistegui, informándoles. ¿A quién te acollarías? ¿A Capitán América o a Thor? Ay, a los dos. ¿A quién le haría el amor? A Thor. Thor, pues, está grandote, güero, ojos azules, creo. Yo a Hulk. Yo a Hulk. A Thor. Pero Thor está como más sensual. Chris Evans, lo amo, es el amor de mi vida. Solo nuestros cuerpos unidos en una aflamante pasión, sexo y masoquismo. Thor. ¿Qué le harías? No, 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 no. Pues a Thor, porque tiene el pelo largo. Pues el Thor, porque está acá como poderoso. Creo que sí. ¿A qué prefieres escucharte? ¿A Scarlett Johansson o a Jennifer Lawrence? Scarlett sin dudarlo ¿Sin dudarlo? ¿Por qué? Es la mejor Mira esos labios y esos pechos ¿Qué le harías? No pues Espérenme poquito Capitán América ¿Por qué? Porque es el hombre más sexy de todos los Avengers El mejor, el mejor, el mejor Yo creo que A Capitán América Porque Capitán América es algo más Menos proporcionado Y más así como que Se ve cool ¿Para que disfruten de la presentación no podrían comprar una salida? Capitán América ¿Por qué? No sé No me parece Bueno, Thor no me parece un hombre atractivo Al menos para mí no ¿Capitán América o Iron Man? Iron Man ¿Por qué? No sé, me gustan los señores guapos ¿Y qué le harías? Pues el amor Completo ¿El amor? No lo escogería Como crecer en rey Grey Rey Scarlett Johansson Y Jennifer Lawrence ¿A quién te cocharías? Uy Jennifer Lawrence Scarlett Johansson Tiene enormes o totas que me gustan más Su hermosa cara Su complexión completa Su trasero Bueno, su trasero No conozco uno de los dos, lo siento Solo conozco al amor de mi vida Que es mi novia ¿A quién? Al amor de mi vida Que es mi novia No conozco a esas personas Que tú me mencionas ¿Y ya cuando realmente dices la verdad? ¿A quién le dije? Cualquiera Cualquiera ¿A quién prefieres? ¿A Jennifer Lawrence o Scarlett Johansson? A Scarlett Johansson ¿Por qué? Porque está mejor, obviamente Está bien ¿Y qué posición le harías? Yo creo que Nessa me deslecho Yo creo que de perrito O cargándola Sería cool Sí la puedo ¿A Tony Stark O al Capitán América? A Capitán América Que es Chris Evans Ah, Chris Evans ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque está muy guapo Alto como me gusta Y güerito ¿Y tiene buen yoyopo? Claro que sí ¿Ya se lo viste? Algo así Oye ¿Y qué posición sexual harías con él? No me importa la que haría Porque sería muy feliz Con la que le hiciera con él O sea que tú nada más quieres que te den por el yoyopo Probablemente Y ese sí Dos, tres, cuatro Más tomo un M-Force para aguantarle más ¿Qué posición le harías? La que están como así entrelazados No sé Algo así Tijerita Los dos ¿Es de un trío o separados? Separados Hay que disfrutarlas uno por cada lado Podemos hacer un cuarteto No ¿A qué posición no utilizarías? Pues todas las que se pueden No, eso es privado Eso no te lo puedo decir Como que pasarle la mano así por el lavadero que tiene Sí, tranquila hija Ya es todo por hoy Reportó Sebastián Burciaga